Mi nombre es María Eugenia González, todo el mundo me conoce por Maru. ¿Por qué Sanky? Sanky llega a mi vida en un momento en donde yo estaba padeciendo ya problemas hormonales, estaba padeciendo problemas hormonales y problemas, que se puede decir, mis tejidos, mis músculos, me dolían mucho, era como que si me habían golpeado la carne, así amanecía yo, yo decía, pues será esto, yo tomaba vitaminas, tomaba muchas cosas, pero nada me ayudaba. Cuando una cuñada en México me habló del producto, ella me dijo, va a ir para Estados Unidos, mira esto, es un producto maravilloso, es un producto que te va a ayudar en todo, lo que yo hice fue, dije, ok, mándamelo, me lo mandaron, lo empecé a tomar, desde el primer día, el primer día que yo tomé el producto, se me desapareció un dolor que yo tenía en esta parte de aquí, se me desapareció y ahí yo dije, wow, ¿qué es esto? No podía creer que con un solo día que yo me había tomado el producto, hasta me había quitado eso. Me dio una energía natural, comencé a sentir algo diferente en el cuerpo, como que yo tenía energía, como que tenía ganas de hacer muchas cosas. Así que de ahí yo empecé a informarme, a agarrar información, a estar mirando todo lo que en realidad hace el producto. La verdad es una maravilla. Sí podemos tomar otros productos como vitaminas, cosas así, pero lo primero, lo primero, Belash, que es lo que nos va a limpiar nuestras células, nos va a poner nuestra mitocondria, nos la va a activar y una vez que tengamos eso limpio, trabajando, vamos a poder absorber las vitaminas que nos tomemos o cualquier jugo licuado a la alimentación que tenemos. Vamos a tener mejor calidad de vida. Hasta ahorita no he vuelto a sentir ese dolor en mi cuerpo. Tengo una energía natural y más que nada ganas de salir adelante con Sankey.